¡Wow! ¡I love you! ¿Lo saben? Por favor déjenmelo en los comentarios, pero igual la unidad se ve muy bonita. Creo que tiene como una bufanda, pensé que era una capa y pues sí tiene cara como de señor banda. Se bufee a sí mismo en la categoría de Revival, así que obviamente lo vamos a bufear con un 7 estrellas. En este caso los Revival se bufeean con el UP7 y nos vamos a equipar también la tropa con el Orbe Ultra Mágico para darle ese buff extra del 5%. Ya que tenemos todos los buffs, vamos a la zona de entrenamiento a ver sus ataques, sus efectos y lo que esta nueva tropa del Star Pass puede hacer por nosotros en el mapa. Y bueno bandida, que estamos aquí en la zona de entrenamiento, nos damos cuenta de que la unidad está bien cara, cuesta 5.000 de dinero colocarlo en el mapa. A nivel 135 tenemos un daño de 121.000, rango de 48 atacando cada 5 segundos. Oye, ¿qué traen con eso del rango de 48? Ya van 3 tropas que tienen el mismo rango inicial, ¿por qué? Ahí está la unidad banda, está como buff. No sé, como que se pone a bailar, pero ahí está la tropa banda. Tiene sus dos espadas, las más espadas del Blessing. Bueno, sus lentes, su cabello como el de Etna moda o no sé, se ve súper raro. Igual puede ser porque no lo conozco, no sé de qué anime sea, siento que por eso no se me hace muy familiar ni tampoco muy bonito. Ahí tenemos el ataque, ese sí tiene sus efectos bien, no están buggeados. Bueno, tuvieron bastante tiempo para arreglarlo, así que era lo mínimo que esperábamos, ¿no? Se pone como que a volar, se cubre como en amarillo y se lanza hacia las tropas. La primera mejora lo va a dejar con daño de 423.000, mismo rango, mismo spa. En la siguiente tenemos un nuevo ataque, además de que nos aumenta poquito el rango y nos aumenta bastante el daño. El ataque nos cambió de AOE, antes teníamos una AOE circular, ahora tenemos una AOE en cono, un daño de 896.000, rango de 53, igual atacando cada 5 segundos. Ahí está el nuevo efecto. Ahora como que salen estos círculos mágicos y bueno, ataca a las tropas. Se me hacen muy parecidos a algo de Full Metal Alchemist, o no lo sé, pero se ve bastante bonito. Son como 3 círculos verdes y además se ven unos picos morados alrededor. De hecho, tienen los mismos colores que sus espadas, eso está bastante gut. La siguiente mejora, que ya sería muy cara, le va a aumentar bastante el daño, dejándolo con 2.25 millones en daño, banda. Muy poco rango, eso sí, pero igual atacando cada 5 segundos no está nada mal la unidad. Tenemos otra mejora, supera los 200.000, que nos va a aumentar otra vez mucho el daño. Nos va a básicamente duplicar el rango y nos va a dar un nuevo ataque si lo mejoramos. Tenemos un daño de 4.37 millones, el AOE en cono bueno se extendió junto con su rango. Ahora un rango de 108, mantiene el mismo espada 5 segundos y por lo que veo ya empieza a meter quemadura. Creo que antes no tenía la quemadura, bueno, cuando lo coloqué en el mapa no estaba haciendo burn. Hasta que le dimos esta nueva mejora ya empieza a quemar a las tropas, bandita. Vamos a colocarle unidades más fuertes y claro también que sean elementales de una vez, pues para que le dure, ¿no? Ahí está, empieza a hacer la quemadura, banda. Vemos el efecto, pues el cilindral es una llama de fuego que va quemando el suelo junto con las unidades. Ahí se ve el daño elemental y pues su daño no está nada mal. Eso sí, la tropa está un poquito cara. Lo raro es que nada más se puede colocar uno. Supongo que sí lo podrías usar en raids. No creo que sea tanto alrededor de 500.000 de dinero maxear una sola tropa. Así que sí, sí lo podrías utilizar en raids sin ningún problema. Tenemos otras mejoras que ya serían más que nada para infinito. Antes de mejorarlo, vamos a darle el buff con la idol para ver qué tanto daño podríamos hacer en una historia, en una raid, tal vez en la torre. Ahí tenemos, banda, un daño del 250%, dejándolo con un daño total de 15.3 millones. Mismo rango de 108, atacando cada 5 segundos, solamente terrestres, pero eso sí, haciendo quemadura. Recuerden que el burn se multiplica 7 veces su daño cada 2 segundos. O sea que serían esos 5.3 millones por 7. Pero eso sí, nada más a los terrestres. Yo siento que está bien para hacer una unidad elemental que esté atacando con ese daño. Y bueno, no está tan cara. Ya por último, banda, vamos a darle la siguiente mejora que, bueno, supera los 6 millones y medio. Y aquí tenemos un daño de 6.63 millones. Mismo rango de 108, sigue atacando cada 5 segundos, mantiene su AO en cono. Pero bueno, está muy caro, digo, más de 6 millones y medio para tener esto. Siento que no es tanto daño. Todavía tenemos otra mejora de más de 5 millones. 5.34 aquí me marca, bueno, con la reducción del orbe. Nos va a aumentar mucho el daño, nos va a hacer más lenta la unidad, nos aumenta poquito el rango. Y nos da una nueva bataga que se llama Spirit Beam. Si lo mejoramos, banda, dejamos ya maxiado al Soy Jack con un daño total de 14.7 millones. Rango de 118, atacando cada 9 segundos, solamente terrestres haciendo quemadura. Y eso sí, con el AO en cono muchísimo más extenso. Vamos a colocarle algunas tropas elementales y, bueno, un poco más fuertes. Y vemos el ataque. Ahí está, como que lanza un rayo que va quemando a las unidades. Pues bueno, en su AO en cono que le queda muy bien. El efecto está bonito, se ve bastante loco. Y bueno, atacando cada 9 segundos, no lo veo tan lento. Yo creo que está bien, más que nada para la quemadura que tiene. Recuerden que esos 14.7 se van a multiplicar por 7 en el burn, ¿no? En la quemadura. Como solamente es una unidad, yo creo que para un infinito no está nada mal la tropa. Vamos a darle un buff del 300%, dejándolo ya buffeado con un 5% por el orbe. Un buff manual del 300 y un buff del 20% por la categoría. Con un total de 58.9 millones. Rango de 141 atacando cada 9 segundos, solamente terrestres y haciendo quemadura, banda. 58.9 por 7 estaríamos haciendo más de 400 millones en un infinito solamente con esta unidad. Oye, no está nada mal. La verdad, la tropa está muy chida. No necesita atacar aéreos, sinceramente. Ya con que esté haciendo esa quemadura, está bastante bien. Eso sí, cada 9 segundos. Claro, la quemadura es cada 12, pero por el daño que se está multiplicando, yo creo que ahí queda más o menos. Ya saben que esas unidades están balanceadas de algún modo, bueno, para que no estén tan rotas. Pero aún así, yo creo que hicieron una muy buena tropa del Star Pass, sobre todo porque es del Star Pass gratuito. No necesitas el pase del banner ni comprarlo con Robux para tener esta unidad. Solo llegar hasta la Tier 50. Y bueno, bandita, esa fue la nueva unidad 6 estrellas del Star Pass. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta tropa. Yo creo que está muy bien. A mí sí me gustó. Tal vez entre al meta infinito, sobre todo por el daño tan chido que tiene. Bueno, ese daño elemental. Y ya saben que estos daños elementales se pueden bufear haciendo el doble de daño. O sea, que llegarías más o menos como a un billón de daño. Bueno, si usas a Falcon 6 estrellas al Griffin. Y con su habilidad especial, bufeas cualquier daño elemental al doble, ¿no? Así que de estar haciendo unos 400, pues harías más de 800. Bueno, casi un billón de daño solamente por su quemadura y aparte el golpe que tiene. De igual forma, banda, ahí les dejo el dato en caso de que quieran esa tropa. Si lo tienen, maxenlo, úsenlo. La verdad está bastante bien. Las primeras mejoras están baratas. Si se puede colocar una unidad, pues lo hace muy accesible para alguna raid. Pero no lo utilizaría como mi mejor tropa. Ya que como no está atacando aéreos, bueno, para raids y historias ya te pasarían esas unidades enemigas. Pero claro, para infinito no está nada mal. En caso de que no tengas un 7 estrellas de los que están ahora en el meta. Muchísimas gracias por ver el videíto, bandita. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós. 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 ¡Gracias!